Buenos días, hoy vamos al pañón de Guatapé, vamos de salida, se suponíamos que teníamos que salir un poquito más temprano, pero bueno, entre desayunar, arreglarnos y todo eso, estamos saliendo, ¿qué hora es amor? 8 y 20, estamos saliendo a las 8 y 20, entonces solo vamos a Andrés y yo y vamos a aprovechar el día, vamos a estar allá tomándonos fotitos, disfrutando del clima, que aquí el clima es espectacular, me encanta, bueno ahorita aquí tiene como cara que quiere llevar, pero espera que allá no llueva para poder tomar fotos. Aproximadamente son unas dos horas de envigado en el lugar donde estamos a la piedra de Guatapé, perdón, la piedra del peñón, I'm so sorry, la piedra del peñón. Entonces ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video